La política colombiana ha sido siempre una política supremamente corrupta desde el siglo XIX. Hubo casi cerca de 19 guerras civiles en el siglo XIX, entre regionales y nacionales, al punto de que siempre lo que ha operado en la política colombiana es el fraude electoral. El fraude electoral es pan de cada día. Eso no ha cambiado desde el siglo XIX. En el siglo XXI, ¿dónde se ganan las elecciones, Germán? En la registraduría. En la noche donde salen, ahí se ganan. ¿Se ganan con qué? Con plata, para que se asombre pues usted. Una curul de senador se la sacan a usted limpiecita por 3.000 o 4.000 millones de post, póngalos ahí en efectivo esa noche. Y verá que le gana por 100, 200, 300 votos al que le estaba riñendo. Hay funcionarios de la registraduría que se encargan de eso. Y usted me dirá, ¿y el registrador? Y el registrador no vio. Pues por favor, ¿cómo no va a haber? ¿No es cierto? Entonces, la política colombiana está basada en el clientelismo, o sea, en los favores. El político hace favores y con eso crea una cauda, ¿no es cierto? Pero en los últimos años ha habido una variante todavía más dañina y más dramática. Ya no es el favorcito que te hace el político, el diputado, el concejal, el representante de la Cámara. Ya no, ya es los contratistas del Estado que te entregan millonadas a cambio de que tú le vas a entregar los contratos y los dineros ilegales del gasterismo organizado articulado a los partidos políticos, articulado, que te entregan tulas gigantescas llenas de dólares. ¿Quiere un ejemplo? El Progreso 8.000. Pues para que la gente lo vio todo. Y eso se sigue haciendo, eso no se ha acabado. Sigue habiendo Progreso 8.000, lo que pasa es que no se hacen públicos.